necesidades. Entonces podemos estar hablando de un campo parecido, pero el vecino tiene un sistema totalmente diferente, y bueno, y ahí hay un empotreramiento, las necesidades de aguadas van a ser seguramente diferentes. Entonces vamos a hacer de alguna manera hincapié en algunos criterios que nosotros pensamos interesantes, pensar, compartir con ustedes que pensamos deberían ser seguidos para que estas inversiones, que lo seguro es que tenemos que desembolsar dinero, duren y sean de alguna manera bien aprovechables a lo largo de los años. Yo me puse algunos objetivos para la presentación. Primero, bueno, hablar un poco de, ya que hablamos de aguada, de cuánta agua toma una vaca, lo puse así. En el caso del empotreramiento, bueno, cuántos potreros necesito, digo, he sabido que un potrero no existe si no hay un punto abrevadero, o sea, no se puede subdividir si no se está seguro de que el agua ahí va a ser suficiente. Algunos criterios para subdividir, interesantes de comentar, y bueno, después terminar con algunas consideraciones en cuanto a la fuente de agua de abrevadero. Bueno, primero en este diagramita, hacer algunos comentarios de lo que es la distribución del pastoreo. El punto abrevadero actúa como un centro. Los ganados toman, si tienen la posibilidad, entre 4, 5, 6 veces por día, dependiendo de un montón de cosas. Y a partir de ahí, bueno, saldrían a pastorear, llega un momento que vuelven al abrevadero y así sucesivamente. Si estas distancias a las esquinas, digamos, a los puntos más alejados del potrero son muy grandes, seguramente van a quedar subutilizadas porque los animales frecuentan menos ahí. Y el área cercana al punto abrevadero van a estar bastante más pastoreadas. ¿Cuáles son los potreros grandes? Potreros grandes. Yo vengo del norte, o sea, soy de Salto. Todavía quedan campos bastante grandes y potreros que todavía me parece que falta para subdividir. Pero desde la cuchilla llegamos por el camino, la portera, y nos imaginamos bastante que el que no es buen observador, si en ese lugar hay bastante pasto seco, casi perdiendo calidad, es bastante fácil imaginarse el patrón, digamos, levantando el teléfono y mandando al capataz, eche más ganado que este pasto no está siendo aprovechado. Y podemos estar en alguna situación de estas, en donde lo que podemos estar haciendo es aumentar el problema, ya que el tema sería una distribución de agua. Si estamos en la cuchilla, el agua está ya en la cañada, en el bajo, y lo que tendríamos que hacer es hacer otros puntos de abrevadero para mejor distribuir el pastoreo. Entonces, bueno, quédense de alguna manera con esta distancia que dice 800 metros, pero bueno, en algunos lugares más quebrados serán 400, 500, en otros lugares más llanos será un poquito más. Pero vendría a ser como un límite máximo. La consultoría que pidió la rural de Río Negro, y bueno, que Pablo tuvo también bastante que ver con eso, que de alguna manera ve los factores que influyen en esa demanda animal. Y vamos a citar brevemente a alguno de ellos para determinar el consumo potencial de agua. O sea, el tipo de dieta es bastante importante, vamos a hacer dos ejemplos. En esta época, un ganado comiendo un raygras, viento urgente, digo, gran parte de ese forraje es agua, por lo tanto el animal está levantando, consumiendo agua de la dieta. Nos vamos a un extremo, nos imaginamos una sequía, en verano el pasto está seco, suplementamos quizás con fardo, suplementamos con algún espéler de girasol, cualquier otro concentrado, en donde el contenido de agua es muy menor. Por lo tanto, en esas situaciones, el ganado va a demandar muchísimo más agua y desde el punto de abrevadero. El estado fisiológico, nivel de producción, el estado fisiológico, qué está haciendo el animal en ese momento, puede estar lactando, la leche es agua, puede estar gestando, o puede estar seco. Y el nivel de producción, bueno, en el caso de ser una vaca lechera, bueno, está produciendo 10 litros o 30. Eso va a hacer variar grandemente lo que el animal pide. Y el tercero, la tercer variable bien importante, tendría que ser todas las variables climáticas, temperatura, humedad, sobre todo temperatura. Bueno, en verano, claramente la demanda animal va a ser mayor. Y además ahí coincide que la pastura está más seca y coincide en los predios ganaderos clásicos, que el ganado de cría está amamantando. Entonces, claramente el momento de dimensionar un sistema abrevadero, vamos a tener que considerar este momento del verano, la estación más demandante, para que de ahí salgan todos los valores para poder dimensionar correctamente el sistema. Y después otros, que no son tan importantes, y nos venimos acá, el consumo real de agua. O sea, este azul vendría a ser lo que la vaca pide, el rojo es lo que la vaca toma. Bueno, el trabajo del productor a cargo de los animales es que estos dos... ...de alguna manera el manejo del agua como para poder lograr eso. Entonces, frecuencia de oferta significa, bueno, que el animal tenga agua la mayor parte del día. La facilidad de acceso es bien importante. Puedo tener una fuente excelente de agua, bueno, allá en el norte sería el río Arapey, pero si hay una barranca... ...this is a demonstration of Wirecast. ...this is a demonstration of Wirecast. ...que el bebedero se reponga rápidamente después que el animal, los animales están consumiendo. Calidad, en el Uruguay la calidad del agua es excepcional, tanto río, arroyos, como las perforaciones, pero puede haber problemas de calidad por el mismo manejo, o sea, contaminación, por efluentes, por heces y orina en el momento de entrar los animales, o en las sequías que los cursos quedan, quedan con poca agua y hay problemas de calidad. Y también algunas obras como... Esta es una demostración de Wirecast. ...temperatura y ubicación dentro del predio. Ahí, de vuelta, vemos el tema de la distancia a recorrer. Esta es una demostración de Wirecast. Esta es una demostración de Wirecast. ... ... ... ... ... Esta es una demostración de Wirecast. ... Esta es una demostración de Wirecast. ... ... This is a demonstration of Wirecast. Este es un productor que se planteó hacer un ciclo completo. Este ciclo completo significa estar los ganados de cría, o sea, vaca, toro, y la reposición. Las recrías machos y hembras, o sea, desde el destete hasta que la hembra va a reponer vacas del rodeo y que los machos van a entrar a la invernada. Bueno, y la invernada de los novillos, de las vacas y vaquillonas de descarte, o sea, el engorde. Acá están todas las categorías para que ustedes vean de un sistema ganadero clásico. Esta es una demostración de Wirecast. Ya me puedo quedar un poquito obsoleto. Por lo tanto, el tema de Aguadas habría que soñarlo un poquito más lejano, ya que al enterrar caños, al dimensionar la ubicación en las superficies, ya tendría que considerar también el potencial del campo. O sea, de ahí para adelante, ¿qué se podría hacer? Ahí manejan solamente el ganador que puede funcionar en el cocheo, no es porque no está ganado. Ah, sí. Sí, sí. Sí, ahí nada más que es para nombrar las distintas categorías, que en general un productor ganadero con este inquieto, le gustaría manejarlas diferencialmente, digamos. Vendría a ser lo que es, vendría a estar marcando una necesidad de número de potreros, quizás. Ahí comentábamos que el tema de Aguadas y el tema de potreros va muy de la mano. Bueno, ¿qué criterios considerar para subdividir? O sea, como propuesta, por lo menos a no olvidarse, debe haber algunos más. La distancia de Aguadas la veíamos. Acá tenemos una referencia, esta línea son mil metros, acuérdense del 800, aquel del diagrama. Este campo de 500 hectáreas tiene el empotreramiento promedio del norte. Cuatro o cinco potreros son los potreros que tienen los campos de allá. Por supuesto, hay algunos que tienen 30 y otros dos o tres. Pero fíjense ya ese primer efecto. Si estos son mil metros, este potrero tendría un semicírculo de este tamaño. Esta zona estaría bastante bien pastoreada y hay una zona bastante importante de rechazo. El ganado no frecuenta toda esta zona. En este caso, un caso extremo. Esta área sería bastante bien pastoreada y toda esta área no. Esta área todavía bien pastoreada y esta también. Me quedé pensando. ¿Es muy común entonces, tampoco potreros, en ciclos completos también? No, no. Esto, por ejemplo, ciclo completo es lo que este productor estaba soñando hacer. Pero, bueno, hay campos y de todo tipo de sistemas. Hay campos, se hace cría, se hace recría. Este es un caso como para ver un punto de arranque, bueno, hacia dónde ir y de alguna manera algunos criterios mínimos a tener en cuenta. Entonces, acá, en este caso en particular, hay un recurso forrajero que no se está aprovechando y es el más básico, es el pasto. Y el tema de la distancia a la... This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Y el manejo de la defoliación también. Podemos hacer un excelente uso del forraje, bueno, con una ocupación desde todo el año. El potrero con carga ajustada, pero también hay otros avances en donde puedo decir, bueno, manejo el momento o la duración de la defoliación, manejo el periodo de descanso. Son otras variables hacia el uso del pasto y al pasar del pasto. En este caso, el tipo de suelos, acá tenemos el mapa de suelos, nos ayuda... This is a demonstration of Wirecast. Estos naranjas son suelos medios, estos celestes son suelos de basalto profundo, estos lilas son suelos de basalto bien superficial, al igual que estos marrones, que son suelos superficiales, y estos suelos verdes, asociados a los cauces de los arroyos, son suelos... Nos marca bien la cota en donde esa zona se inunda cuando hay crecientes. Este, son los suelos que no deberían ser tocados. Entonces, esta área, suelos bien superficiales, esta área, suelos medios y profundos, sin duda que tienen distintos potenciales, y en el caso de que sea campo natural, también tiene distintas pasturas. Podemos preguntarnos, bueno, ¿en qué zonas priorizo para manejar la cría, por ejemplo, o la recría, la invernada? Todo esto deberíamos de manejarlo en el predio, por lo tanto, si tenemos recursos diferentes, puedo asignar prioridades, por ejemplo, de pastorear con la cría estos suelos de menor calidad, y esta zona de suelos profundos, dedicarlos a la recría y a la invernada. En este caso, la cría, las unidades ganaderas, quédense más o menos con este número, son las hectáreas que requeriría a esta carga, la recría, esta superficie, la invernada, esta superficie, o lo que el productor hizo con el primer alambrado, con la primera división del campo, ya hizo varias cosas. Solo un alambrado, pero bueno, subdividió de alguna manera los suelos superficiales, los separó de los suelos profundos, y ya asignó preferencialmente el área a la cría, a la recría, a la invernada. Entonces, usar esos criterios fuertes, tanto de superficies como de tipo de suelo, permite tomar decisiones como esta. Bueno, que con la primera subdivisión, ya separar grandes áreas diferentes. Lo que sí, claro, un alambrado, ya en este caso generó un potrero sin agua. De eso venimos a hablar. Esto no existe, no existe un potrero sin agua. El primer alambrado en este caso fue acá, bueno, nuestros padres, nuestros abuelos, el criterio número uno, bueno, que todos los potreros quedaran con agua. Entonces, si el agua natural era acá, este alambrado pudo hacerse. Para hacer este primer alambrado, bueno, se hizo un bebedero acá, acá está la casa, y hay un pozo de brocal, y se tuvo que hacer el tajamar para este. Después se hizo un pozo semisurgente acá, para darle a este. Entonces, al marcar esta subdivisión nueva, generamos una necesidad de agua. A partir de acá, tenemos que invertir dinero, para lograr una nueva fuente de agua. Entonces, lo que se propone es seleccionar dentro de todas las alternativas posibles, y acá no hay receta, todos los establecimientos, todos los campos son diferentes, todos los campos pueden llegar a tener un recurso mejor que otro, hablando de perforaciones, hablando de posibilidades de tajamar, hablando de aguadas naturales, hablando de vertientes. Entonces, habría que evaluar todas, ponerlas arriba del escritorio, y ver de dónde está la mejor para ese caso en particular. Aguadas naturales, bueno, arroyos, cañadas, creo que no existe nada mejor que esto, o sea, un arroyo corriendo, cristalino, fresco, puro, no en todos lados hay, pero es bastante común. Acá en Uruguay, es muy difícil hacer más de 2, 3 kilómetros, y no cruzarse con una buena cañada. ¿Eh? Sí, suelo basalto. Bueno, el campo de este lado tiene el acceso, está en piedra, bien firme, bueno, el campo de aquel lado va a tener que buscar algún lugar para condicionar la bajada del ganado. Hay algunos artículos en la revista El Plan, en la 133, habla de fuentes de agua, en la 139, de la demanda de agua, lo que hablamos hoy, y en la revista 140, de la planificación del sistema de abrevadero. Este, como, como, yo, hoy en día las revistas están en la web, bueno, están estos, estos, este, artículos. Este, es una demostración de... Vertientes, la verdad que, por lo menos en mi zona, es muchísima la, la cantidad de afloramientos de agua, como vertientes, este, lo que sí, la recomendación fuerte de, de aforarla, a ver qué cantidad de agua, este, puede llegar a salir de ahí, y acondicionarla, ¿no? En general, esto es muy mal aprovechado, sobre todo en la seca, cuando se precisa, el ganado carga sobre ahí, bueno, el agua se pierde en barro. Este, esta vertiente, tiene 1500 litros, este, de agua por hora. es una demostración de wire cast. Para llevar muchísimo ganado, ¿está? Este, y hay mayores, hay menores, pero bueno, evaluarlas para ver, este, si justifican, en este caso, la inversión de este caño, de alcantarilla, puesto en el lugar de, en donde, donde está la vertiente, unos metros de caño, y un bebedero, está la posibilidad, de seguir hacia otros potreros, me parece que es un recurso, este, muy poco explotado, hoy en día, y en algunos casos, da para, para muchos. Ya conocen el tema de los pozos. ¿Es la vertiente de 1000 litros litros? ¿Sí? ¿En todo el año? No, en general, el tema de las vertientes, hay que ir a la gente mayor, y, y que comente, este, bueno, la sequía, de tal año, este, hay que trabajar sobre, sobre cosas, este, seguras, ¿no? O sea, está la seguridad, de que es una vertiente buena, este, y que no, bueno, que no nos va a dejar a pie, en la seca, ¿no? Sí, sí, acá faltaría cerrarla, calzar un poquito más, esto con material, pero que el ganado no, no accede acá, que el ganado accede ahí. En este caso, está, se aforó, este, y el caudal, este, nos dio 1500 litros, la hora. Es un, para que ustedes tengan una, una idea, esos molinos que ven por ahí, este, tienen caudales entre 800, 1000 litros, la hora. O sea, que da para brevar, bastante, bastante ganado. This is a demonstration of Wirecast. Hay que controlar, las vertientes fluctúan, ¿está? Este, pero bueno, cada una, digo, habrá, habrá que estudiarla, pero, digo, vale la pena, este, tomarse un tiempito. ¿Cuánto es que usted tiene, porque hay un tiempo, ¿cuánto es que usted tiene? Sí, este, sí, ponerle un poquito de número, ¿está? El caudal es uno, la variación es otra, cómo se comportó en la sequía, es una información importante, y después, bueno, hay que descubrir el lugar en donde, este, está la vertiente, Este es el barro, hay que, hay que, hay que buscar para poder, de alguna manera, condicionarla. ¿Hay que hacer un pozo? Sí, un pozo, y bueno, en este caso, un par de caños de alcantarilla, puesto, ¿está? De ahí, un plastiduto, hacia aguas abajo. Hay de todo tipo, y color, ¿no? Pero hay, existen, son muy buenas, este, fuentes, en cantidad de agua, y calidad, o sea, la calidad de esta agua de vertiente, es excepcional. esta, esto está recién hecho, pero va acá, hasta el bebedero. ¿Y el caño de dónde está? De, un tercio del fondo, ahí, un tercio. ¿Te conviene sacar algo, cuanto más bajo sea mejor, cuanto más retirado, porque en un momento del caño, se conviene cambiar, y sacar algo, que esté un poco más abajo, en el desnivel, buscar... Sí, sí, se podría, sí, se podría hacer, sí, 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 se podría, perfectamente. Si esto, digo, tiene, digo, me parece que lo que habría que observar, es la fuente, y la posibilidad, este, de, de acondicionarla, y que genere agua, todo el año. Está la posibilidad. ¿Cómo se llama ese tipo de pozo? Vertiente. Vertiente. ¿Pero que se le dice a estos, Semisurgente, se le dice a estos, ¿no? Perforaciones. Sí, en esta, emana sola el agua, por eso vierte el agua, ¿está? Esta hay que buscarla, a tantos metros de profundidad, dependiendo también la zona. Sí, aflora. Sí, corre el agua. En este caso, ya es conocido esto, algunas recomendaciones, bueno, aforar, hay todo un protocolo para las empresas, hay que pedirle la información, cuando se realiza el pozo, y que estén todas las partes, hay lugares que precisa poner un filtro, entubado, etcétera, etcétera, condiciones super necesarias, hay que estudiar la cuenca, que es lo que recoge el agua de lluvia, tiene que llover para llenarse, en la seca esto no es alternativa, porque si no llueve, no vamos a tener agua, precisa lluvia, la capacidad en sí, y la altura de agua, también es importante, eso se estudia, la recomendación es hacer los estudios necesarios, para estar seguro de que es una obra, que va a estar bien dimensionada, a nuestro sistema, el vertedero, bueno, o sea, el exceso de agua de lluvia, por algún lugar tiene que salir, si no está bien dimensionado, vemos tajamares rotos, el sistema de construcción, como todas cosas, también hay algunas condiciones a cumplir, el alambrado perimetral, para que el ganado no acceda directamente, sino que bueno, acá se pone una tubería, y el ganado toma agua desde el bebedero, si no estamos afectando la calidad de agua, sobre todo cuando hay seca, y el nivel del tajamar sube, digo baja, o sea que esa es la recomendación, de tener en cuenta, algunos números que hay que sacar, y bueno, y un cuidado de alguna manera del agua, después que está hecho, como fuentes de agua son muy buenas, hay que respetar algunas consideraciones como esta, en este caso, acá había un tajamar, complica subir el agua para potrero seco, acá había un pozo, un tanque australiano, está muy en la mano, aguas abajo, mediante una cañería, llevar agua acá, bueno, esta como primera etapa, en este caso, estas son subdivisiones, en el alambrado eléctrico, de este pozo semisurgente, tanque australiano, viene una cañería enterrada, en donde se generaron estos puntos de abrevadero, que además permitieron seguir su dividiendo, con esta inversión, yo le pondría un título, que en lo que el predio se puede lograr, a partir de esto, bueno, es manejar el forraje, asignar distinto, a las categorías animales, gracias al nuevo empotreramiento, en el caso de la cría, tengo un potrero para cada una de las categorías, la vaca flaca, la vaca que está bien, la vaquillona que va a parir por primera vez, etcétera, etcétera, tengo lugares, en donde puedo tener distintos pastos, y asignarlos diferencialmente, de acuerdo a los lotes, acá está la recría, recuerden, son machos, son hembras, no puedo hacer mucho más por acá, y acá está en la invernada, tampoco puedo manejar demasiado, tengo vaca, tengo vaquillona para engordar, tengo los novillos para engordar, pero bueno, es un paso importante, que en este caso, este se dio. Otro paso más, después que está el agua, el empotreramiento queda sencillo, si esos ramales están bien ubicados, con algunos bebederos más, permite seguir subdividiendo bastante, ahí empiezo a manejar, o puedo pensar en manejar la defensa, foliación, como habíamos hablado, tanto tiempo de ocupación, dejo algún potrero descansar, algunas soluciones, que encuentran los doctores por ahí, esto es una bañera, con una boya, y anda bastante bien, algunas soluciones, para lo que son las pendientes, los clásicos bebederos de hormigón armado, son buenazos, siempre y cuando uno pueda llevarlos al establecimiento, y bajarlos sanos, porque bajan sanos al suelo, ese dura para toda la vida, en lugares lejos se complica, bueno, tanques de reserva, el tema de los atractivos, que habíamos ahí, con un comedero, puede ser un salero, los objetivos claros, es interesante tenerlo, en cuanto, el empotreramiento, el agua, va muy de la mano, el manejo de las distintas categorías, sería lo que uno, debería perseguir, o sea, el sistema, pide empotreramiento, a partir de ahí, se generan nuevas necesidades de agua, la asignación diferencial de forraje, es algo, que viene interesante, el empotreramiento, lo, permite empezar a, a pensar en eso, con los sistemas racionales de pastoreo, este, el tener un número, de potrero suficiente, permite, el tema de la semillazón de los campos, el descanso de los campos, el subdividir suelos, también nos da la posibilidad, de decir, bueno, a partir de ahí, si llego a pensar, en intensificar más, agregar alguna, algunas especies, al campo natural, ya tengo subida, el área identificada, como para hacer, mejoramientos forrajeros, la suplementación diferencial, este, también, necesito, tener potreros, para poder, tener las categorías, este, separadas, este, y bueno, por ahí estaría lo, lo mío, no sé, las órdenes para las preguntas, o quizás, podemos dejarla, hacia el final, este, después que Pablo, te siga la charla, ¿eh? Sí, Pablo, dejamos, no sé, algunas preguntas, para el final, y, adelante, y, este, junto, Yo voy a pasar por alguno de ellos para poder hacerlo con enfoque complementario para que enriquezca la presentación y después lo que voy a hacer es tratar de transmitir 20 años de experiencia en esto, es decir, en los orígenes, justamente también hace 20 años, ya que hoy nosotros estamos festejando 20 años de actividad con la empresa nuestra que es Agua para el Campo, que empezó prácticamente como una experiencia como profesional pero también como productor, porque tenía un predio en la zona de Jung, que era básicamente una zona de invernadas, tambos, algo de agricultura, que después se fue agricolizando, pero en realidad tuve un par de vivencias. Primero que yo había estudiado en el exterior la parte de riego y viví primero como asesor y después como productor las inclemencias del tiempo. La dura realidad es ponerme a situaciones de sequía intensas. La primera experiencia en realidad fue un amigo que me dijo, Pablo, yo estoy manejando varios campos en la zona de Basalto, andá a ver qué se puede hacer, porque realmente estoy desesperado. Y bueno, era la seca del 88, 89 creo que fue, que nos marcó a todos los que ya no tenemos mucho pelo o es blanco, que teníamos la condición de productor entonces. Y lo único que hice después de recorrer y le dije, mirá, acá se podría hacer esto y esto y esto, pero ahora no hay tiempo de nada, ya es tarde. Y de hecho a mí me impactó eso, porque dije, ¿qué está perdiendo cada uno de estos productores? ¿Qué está perdiendo el país? Por algo que de repente hubiera tenido solución, se hubiera podido prevenir. Y eso que pasó en esa oportunidad en realidad no era la primera que pasaba, pasa cada rato. Bueno, pongámosle, cada 10 años hay un evento de esas características, pero cada 2 años o cada 3 años hay algo más o menos por el estilo. Entonces, eso me pasó primero a través de experiencias de terceros, ver toda una situación que era estructural, que no estaba resuelta, en un país que vivía de la carne, o que vivía del sector pecuario, poníamos la carne, la leche, la lana, y sin embargo, estábamos condenados a no tener solución. Y yo tenía un campo, o teníamos un campo en la zona de Junque, era mucho más, era chico, era como un potrero de esos, teníamos una cantidad de visiones y a mí me golpeó lo mismo. Yo tenía tres pozos con molino y hubo un mes y medio en enero que no hubo viento y tuve que ir a buscar al pueblo agua todos los días con una cisterna. Digo, yo trabajaba en proyectos de riego y digo, ¿y este país no tiene solucionado el problema de agua? Y todo un sistema ganadero del país se puede caer por esto. Y se cae. Y todo lo vivimos. Entonces, en realidad, en vez de trabajar en proyectos de riego, que sigo trabajando, hice hincapié en cómo desarrollar sistemas para brevaderos. Lo primero que hicimos, casi, es ver qué se hacía en Argentina, qué se hacía en Nueva Zelandia, qué se hacía en países similares a los nuestros. Y qué información había. Y en realidad, como dice Emilio, no había casi información. Contraté una consultora, que es esa que vos mencionás, que es de tres especialistas, que en realidad lo que hicieron fue justamente recopilar todo el arte del conocimiento del agua, del manejo del agua con el ganado en el mundo. Y la relación con la fisiología del animal, con las pasturas y todo. Y eso lo recopilaron en ese estudio. Que para mí fue la base, y va a ser parte de lo que voy a compartir con ustedes, porque en realidad, mi pregunta era, decía, si voy a hacer un sistema, o si vamos a desarrollar sistemas, podemos ser muy buenos desde el punto de vista hidráulico, pero si no contemplamos los conceptos que manejan, cómo se atiende la necesidad de los ganados, de qué manera lo podemos hacer mejor, o de qué manera lo podemos hacer que sea rentable. Pero si nosotros proponemos el ideal y no es rentable, desde el punto de vista económico, entonces podemos orientar mal a los productores. Entonces, lo que está en esta foto, en primer lugar, no es nada más que una imagen de esa situación que cada pocos años se repite, que los que estamos en la producción lo hemos vivido, con mayor o menor intensidad. Y en realidad, en esta charla, yo he dado varias charlas, acá voy a repetir conceptos que quizás alguno que haya estado los haya escuchado, no cambian mucho. Pero en realidad la experiencia que tengo, sí, es que las charlas, cuando hay seca, se llenan. Y cuando no hay seca, la gente se olvida. Entonces, mi intención es, a través de esta foto, que nos mentalicemos de que esto pasa. Que pasó, va a volver a pasar. Y entonces, los predios tienen que tener en cuenta esa situación en forma preventiva y no como paliativo cuando se presenta la situación. Esto se ve reforzado por un periodo que elegí. Muchas de estas cosas son de una presentación que hicimos hace unos años, en el 2009, hay cosas que son de antes, de después, no importa. Pero en realidad, a mí me importan mucho más que las referencias a un tiempo determinado los conceptos. A ver si podemos, si puedo trasladarle esos conceptos. Es decir, siempre que hablamos de Uruguay, decimos que tiene un régimen parejo de lluvia, que es esta línea amarilla, naranja. Y en realidad, que sí, que mensualmente llueven 100 milímetros, más o menos promedio por mes. Pero cualquier periodo que abarquemos, vamos a ver esta erraticidad. Este es un año, el 2007, que llovió mucho en esta época. Después llovió en forma deficitaria, después en excedentes. Y otro año, 2008, en realidad, que fue exactamente el opuesto. Y eso es la historia climática y plurbiométrica de nuestro país. En realidad, esto es otra gráfica sacada de línea, que es solo ilustrativo, a ver si puedo simplificarla. Lo que refleja es, en azul, un régimen de lluvia durante 3 años, 3 veranos, remarca, la evapotranspiración, o sea, la temperatura, porque tanto para los cultivos como para las pasturas, o para las aguadas, en realidad lo que importa es el balance. No solo si llovió, sino si llovió, en qué régimen de lluvias, el régimen de demanda atmosférica, si fue en pleno verano. Entonces, vemos que de repente hay un año, esto, por ejemplo, puede reflejar el verdor que hay, y esto, el déficit que hay de pasturas, también puede ser el déficit que hay de agua acumulada en aguadas. Después hay un periodo que en invierno no hay mucha demanda atmosférica, entonces acá el régimen de lluvia fue errático, fue escaso o menor de promedio, pero nos faltó agua, y volvemos al verano, y en verano, este verano sí llovió poco, la demanda atmosférica de todos los veranos es excesiva, y acá faltó forraje, faltó agua, crisis forrajera absoluta, lo normal. En invierno sobró de todo, pero el verano siguiente volvió a haber crisis. Entonces, a eso me quiero referir, que generalmente nos manejamos por la situación imperante del momento, bueno, ahora hace seis meses que viene lloviendo, habían platicado una niña, pero en realidad estamos todos tranquilos. Y yo lo percibo, porque nosotros vendemos estos servicios. La gente está tranquila. En realidad es muy difícil decirle a la gente que está tranquila, porque no le falta agua en el campo, que en algún momento van a necesitarla. Recogimos unos materiales que fueron un estudio hecho por la Aru, de esa sequía que les hacía referencia del 2008 al 2009, que fue una catástrofe a nivel de productores, pero a nivel económico. Esto solo refería al sector pecuario, en el sector de carne y desagregado en distintas cosas, peso de animales, cantidad de terneros, la faena, cómo se afectó por el estado de determinación de los animales, y estos millones de dólares que se perdieron en una sequía muy importante. Que en realidad, insisto, muchas de esas situaciones se podían haber paliado. Porque cuando vemos esta escena, yo quiero que piensen varias de las cosas que ocurren cuando esto pasa, y vamos por las rutas y las vemos permanentemente. Uno es que este Tajamar está hecho, y quizás con no todos los recaudos, porque no acumuló suficiente agua, o porque estaba capaz que bien hecho, pero el periodo de seca fue tan largo que en realidad se acabó el agua, o porque se concentraron muchos animales allí. Pero, ¿qué vemos acá? Acá no hay pasto. En realidad, si miráramos en detalle, vamos a ver la bosta, como siempre se ve cuando falta el pasto, y hay mucha carga animal. Y los animales pasan en la vueltita del Tajamar. ¿Por qué? Porque todo el resto del campo sobra. No hay pasto. Depende del agua. Entonces, generalmente lo que todos pensamos cuando hay seca, es que nos falta pasto. Y eso creo que es una deformación profesional que tenemos todos los agrónomos, y casi todos los productores agropecuarios. En realidad, los productores agropecuarios muchas veces se dan mucho cuenta de cosas que nosotros no aprendimos, quizás las aprendimos con la experiencia. Y es que en realidad, cuando falta el pasto, porque hay seca, mucho antes falta el acceso al agua. Y que si en realidad el acceso al agua es bueno, y de buena calidad, pasa, la falta de pasto, pasa a tener un segundo impacto. No es que, por supuesto, no se necesite, pero se necesita diferente. Entonces, realmente me gustaría analizar que cuando hay un déficit hídrico, ¿cuánto de verdad son las pérdidas de forraje por falta de forraje o de agua de bebida? ¿Cuánto se están afectando las calidades de las aguadas? ¿Cómo se afectan los manejos de los campos? ¿Cómo se achican los campos? Porque hay tres potreros que tienen el 30% de nuestro campo, pero no tienen agua. Y pasamos dos meses que no podemos acceder a ellos porque no los podemos llevar. ¿Y cuánto tienen que caminar los animales al agua cuando de verdad hay algunos potreros que se quedaron sin agua? Cuando yo hice ese estudio para mi amigo, todos los campos que él asesoraba y que me pidió que revisara, tenían agua. Pero hay campos de 4.000 hectáreas que tenían agua en el río que quedaba a 10 kilómetros, 8 kilómetros, 5 kilómetros, de cada uno de los potreros. Entonces, ¿dónde estaban los animales en plena seca? Le tenían que abrir las puertas de todos los potreros y solo usaban el potrero donde estaba el arroyo que cruzaba. Los demás estaban de palo, como decía el jefe de la selección uruguaya. No salieron para nada. De verdad no se aprovechaban. ¿Por qué? Es la clásica. Vamos a tratar de cuantificar no qué pasa en una seca extrema, porque de alguna manera tenemos esa experiencia, pero ¿qué pasa normalmente? Lo que pasa en una seca extrema ya lo sabemos y yo lo que digo, lo que les puedo asegurar, que si el sistema de aguadas está bien provisto, las mermas se van a dar, pero ni cerca de la intensidad. Ni cerca de la intensidad. Yo no los convoco a los que hayan tenido la experiencia que la gente acá del Este la tiene. ¿Qué pasa en plena seca o en potreros que están repelados y cruza un canal de río de arroz? Los animales, aunque no tienen pasto, están pipones, porque tienen agua permanente y no se tienen que mover para tomarla. Pellizcan algo de pasto. Pero el estado corporal es excelente. Entonces yo me pregunto ¿por qué hay que llegar a crisis forrajeras pero de las condiciones de la sequía con las pérdidas millonarias que ha representado para el país y para el productor? Solo porque todavía no entramos en el siglo XXI que no nos podemos dar el lujo de que no tengamos agua correctamente bien colocada. Perdónenme, si me extiendo, trato de resumir la experiencia de... Agua y sombra. Agua y sombra, después podemos hablar de eso. O sea, son dos elementos que se ayudan entre sí, no se contraponen, no hay que contraponerlos nunca, pero sí creo, perdón, y esto también lo pensé mucho porque cuando yo pensaba un sistema decía, bueno, ¿cómo complementamos? Pero podemos hablarlo más en extenso. Sí, tengo clarito es que si hay que elegir tiene que ser el agua. Sí. ¿El tema de la sequía no es el tema de la sequía? Bueno, es lo que yo digo, es decir, en realidad nos parece que si no hay pasto el tema está frito. Realmente hay situaciones donde no hay pasto y el bicho se va a morir. Pero lo que generalmente pasa es que mucho antes que se muera por falta de pasto hay falta de pasto en la cercanía del agua. Pero en otras partes del campo sigue habiendo pasto. Pero no le da la energía ni la capacidad corporal para volver a buscarla ni el tiempo. Entonces, mucho antes de morirse por falta de pasto se muere porque no tiene la fuerza para volver a comerlo. Esa es mi interpretación o mi experiencia. Entonces, perdonen que volvamos a algunos de los puntos que ya mencionó correctamente Emilio que también están en esos estudios y muchos de estos conceptos están traídos de ese estudio que tiene vigencia a pesar de haberse hecho hace 20 años. Y la temperatura ambiente y el estrés calórico no es lo mismo, obviamente, la demanda que tiene un animal en pleno invierno si no tiene calor y por supuesto si además tiene disponibilidad de agua. La calidad de agua, nos vamos a detener un minuto en eso y la disponibilidad. O sea, se tienen que dar las tres cosas. O sea, si hay condiciones de estrés calórico tiene que haber buena calidad de agua y buena disponibilidad porque de lo contrario este concepto tan manido que permanentemente se ve y yo nunca lo veo asociado al tema del agua porque como nos pasa a los agrónomos todos aprendimos a darle de comer a los animales porque estudiamos nutrición, porque estudiamos forraje, porque estudiamos esto y todo. Cuando aprendemos eso aprendemos bajo el supuesto que no se da siempre de que el agua está ad libitum. Que en este país hay agua en todos los arroyos, hay agua en todos lados y en realidad nunca falta. En realidad si no se cumple la premisa que el agua está el bienestar animal no existe. Sobre todo en los periodos de estrés hídrico. Entonces vamos a hablar un poco del ambiente y del estrés calórico para lo cual solo voy a usar un cuadro que tiene muchos años, acá lo ven desde el 81, es mucho más extenso, está referido a vacas lecheras, pero que hace hincapié en un punto que para mí es muy importante. Acá está hablando de los requerimientos para mantenimiento, o sea, requerimientos de materia seca, estos en vacas lecheras de 600 kilos, que se dan según la temperatura ambiente. O sea, cuánto el animal precisa según sea la temperatura solo para estar, para lo que hablábamos hoy, para mantenerse. Si hay cero grados respecto a cuando hay 20 grados, necesita un 10% más de lo que come para mantenerse, ¿por qué? Porque tiene frío y todos sabemos que si el animal tiene frío, come más, necesita más solo para mantenerse, pero lo que generalmente no damos bola es que cuando hacen 30 grados de calor, hay también un 10% más de lo que come que lo necesita para mantenerse. Por eso vemos que lo primero que les pasa a los animales que tienen poca comida, que si no tienen agua y después vamos a ver que en realidad si lo compensan con agua fresca porque bajan su temperatura corporal es como un radiador, se termorregulan tomando agua fresca frecuentemente, entonces bajan los requerimientos para mantenimiento. Pero lo que generalmente ocurre es que el animal se empieza a sumir cuando la temperatura sube y no tiene como tomar agua y tratarse debidamente. Acá es un poco el consumo esperado porque el animal por más que 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 levante la, perdón, si levanta la temperatura no está el consumo de agua acá, está el consumo de materia seca, siempre, aunque tenga, va a consumir más agua, pero aunque tenga más agua va a consumir menos. Como va a consumir menos y además requiere más para mantenimiento el animal empieza a perder estado. El consumo de agua es lo que les mencionaba, esta es una vaca lechera, pasa de consumir 20 litros, perdón, 68 litros a 20 grados a requerir casi 80 litros con 30 grados y a 120 litros con 35. Igual la segunda fila que vendría a ser ese es el concepto más importante que quiero destacar. El animal solo por levantar, por haber más temperatura, él consume calorías, el animal consume calorías para mantener su temperatura corporal cuando hace frío pero también cuando hace calor. Entonces tenemos que pensar que lo tenemos que termorregular para que no haya ese consumo excesivo. ¿Cómo se termorregula? Dándole libre disponibilidad de agua. igual requiere más para mantenimiento pero si esa agua no está ¿qué hace? Pierde estado corporal inmediatamente porque requiere más de energía propia para bajar su temperatura corporal. Parece que no pero el animal lo que hace es quemar grasas cuando la temperatura va a aumentar. se compensa en gran medida por más ingesta de agua pero si esta ingesta de agua no está esto es dramático este consumo porque el consumo se produce igual el organismo lo consume igual ese consumo de leche que no es el tema de hoy. La calidad de agua todos sabemos en parte yo todos sabemos qué pasa con una aguada cuando empieza a secarse o sea en la imagen que teníamos al principio que yo traté de transmitir y que va a aparecer más de una vez cuando la aguada se empieza a secar más animales y más animales abrevan de ahí y más frecuentemente están más en la vuelta ¿qué pasa? empieza a ver orina empieza a ver deyecciones y además empieza a levantar la temperatura el agua si ustedes le preguntan no hay mejor medidor de comportamiento animal que el tambero la persona que ordeña la vaca si usted le pregunta a una persona la persona sabe cuando tenemos sistemas de abrevaderos con agua fresca y hay un tajamar que está a medio llenar porque se viene secando sabe el tambero sabe de dónde viene la vaca dice viene porque no tomó agua y produce menos produce menos porque aunque tenga el tajamar si el agua está con olor está turbia está con deyecciones y está con temperatura el animal lo vemos y está como si estuviera normal pero está consumiendo quizás un 40 o 50% del agua que necesitaría para producir a máxima en su máxima expresión el ítem que mencionábamos de disponibilidad está referido a un conjunto de factores que son la facilidad de acceso o sea todo lo que tú hablaste de cómo de cómo de cómo son los bebederos que vamos a ver un poco el consumo a voluntad y la distancia estos tres factores se interrelacionan o sea si nosotros en un potrero de 200 hectáreas tenemos un solo bebedero estos tres factores no se van a atender correctamente si está un bebedero chico digamos ¿por qué? porque los animales van a ir todos al mismo tiempo entonces ¿qué va a haber? el acceso no es frecuente se genera estrés por competir por el bebedero el consumo no va a ser a voluntad porque están todos peleando por la misma fuente de agua y si la distancia más es grande eso lo van a hacer varias veces al día y y vamos a ver un poco las repercusiones que tiene eso si perdón si 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 obviamente si le diéramos agua a la heladera no la quiere o sea lo que pasa que para nosotros agua fresca en verano es que tenga que venga un agua de pozo nunca el agua natural de un pozo va a ser demasiado fresca para el animal si es fresca fresca es enfría en invierno que cuando por suerte necesita menos toma lo que quiere pero en realidad hasta puede estar congelada pero de verdad consume menos o sea que no es bueno que esté helada pero yo lo que decimos que cuando realmente el animal tiene que bajar su temperatura corporal en condiciones normales que nunca hay agua de la heladera nunca está de más que sea lo más fresca posible o sea el ideal es que venga directo de un pozo cosa que tampoco lo logramos pero por algo los sistemas son generalmente se propicia que sean de agua subterránea y que vayan en forma subterránea ese es otro tema digo se puede hablar en Nueva Zelanda se manejan muchas redes superficiales pero no se llegan a la temperatura de verano de acá acá si uno maneja muchos trayectos de muchos metros de 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 plastiducto que por supuesto la vida útil se achica pero sobre todo lo que ocurre es que el agua se empieza a calentar y no hay quien la tome o sea el agua cuando está unas horas al sol agarra 60 grados o sea que el animal cuando se alimenta por trayectos de de cañerías superficiales solo toma agua de noche de día no toma agua eso es una experiencia también fuerte entonces vamos a hacer un poco hincapié que Emilio ya mencionó y estoy completamente de acuerdo en los conceptos que pasa cuando cuando el agua está a mucha distancia primero hay un menor consumo de pasto porque el animal va muchas veces a tomar agua y de forma heterogénea lo vamos a ver hay un menor consumo de agua porque tiene que ir y después vuelve pero ya no vuelve a tomar porque está lejos y hay pérdida de peso relativo que esto sí no es menor y lo vamos a tratar de cuantificar solo por el gasto de energía que tiene el animal para ir n veces hasta la aguada que es uno de los gastos ocultos a mí me gusta hablar de los gastos ocultos porque no los medimos después lo vemos en el estado corporal cuando hay crisis pero cuando no hay crisis el animal compensa eso comiendo más pero qué pasa alguien lo paga si comen más es porque necesitamos más capos para menos animales entonces tenemos que bajar la dotación volvemos un poco a lo mismo esto fue un ejercicio que hicimos en base a la revisión bibliográfica de esta consultoría unas colegas que trabajaban conmigo agarraron ecuaciones que estaban hay muchas ecuaciones de cómo de cómo se comporta el requerimiento de megacalorías del animal para trasladarse por kilómetro que en las vacas lecheras está mucho más estudiado que el ganado de carne pero se sabe hasta cuántos litros representa hay interacciones con el clima por supuesto no es lo mismo trasladarse un kilómetro con 20 grados de temperatura que con 30 ni con humedad relativa más alta o más baja y ni que hablar con una variable como la pendiente trasladarse mil metros en el ya no es una cosa trasladarse con un 4% pendiente requiere en forma exponencial mucho más megacalorías pero se hizo un estudio en base a la bibliografía de animales de peso de 300 kilos que ganan 170 kilos al año como ejemplo cuando caminan menos de 700 metros para la aguada cuando tienen agua cerca comparativamente cerca 700 es como de vuelta muy coincidente pero es muy no está ni cerca del ideal es una aspiración que nosotros ponemos para sistemas que hoy son extensivos pero en los sistemas intensivos ya los productos que conocen el manejo del pasto dicen yo cuando me paso de 500 metros ya el comportamiento del animal no es el mismo y el pastoreo no es el mismo o sea que yo creo que está más cerca de los 500 metros pero para hacer algo más realista para el sistema de ganado de carne del Uruguay manejamos eso en un estudio y comparamos animales que en realidad tuvieran que caminar 3000 metros por día o sea un animal que tiene que ir a una aguada a 800 metros pero tiene que ir cuatro veces por día y de vuelta ya está caminando más de 3000 metros pero la pérdida de energía la pasamos a kilos de carne y cuando no había pendiente representaba 16 kilos de pérdida relativa en relación a estos 175 kilos que ganaba el animal que caminaba menos ¿por qué la gente hace feedlots? entre otras cosas o quizá principalmente lo que buscan es que el animal sea sedentario que tenga el agua y la comida sin tener que caminar ahora en las pasturas eso no pasa excepto cuando hay buenos sistemas rotativos con parcelas chicas que tienen la disponibilidad de pastos cerca y tienen además el agua cerca si además tienen sombra mucho mejor pero ese concepto tiene más de 100 años lo desarrolló y nosotros todavía lo estamos por aprender o mejor dicho lo estamos por implementar casi todos lo sabemos entonces para poner otro ejemplo acá hay un error este segundo ejemplo que gasta más kilos más megacalorías y por lo tanto más kilos de carne es con 3% pendiente si además en vez de 3.000 metros le pusiéramos 6.000 que no es una cosa rara en la zona norte del país con potreo de 200 o 300 hectáreas y con aguadas en los extremos entonces y si además como en casi todo el país la topografía no es plana el 3% pendiente no es raro ahí pierde 47 kilos de carne solo por gasto de energía en caminar a buscar agua entonces miremos todas las carpetas del agropecuario y ¿qué representa 47 kilos al año de carne en la rentabilidad del animal del sistema de producción ahí estábamos viendo en relación a la pastura a perdón a lo que le pasaba al animal veamos también qué pasa con la pastura en función de la distribución del agua y con el comportamiento animal a mayor distancia del bebé de la fuente de agua o mejor dicho el bebedero no la fuente que tenga el animal o sea cuanto más grande sea el potrero y más lejos le quede el agua esto lo vimos en menor consumo perdón esto se repitió porque fui para atrás hay un componente que es el traslado de fertilidad o sea hoy hablamos de gasto energético que representa para el animal caminar y es una pérdida neta oculta porque no la vemos pero neta y plata ahora hay otra pérdida oculta que es el traslado de fertilidad que es el animal cuando se traslada a la guada el último ítem que es que lo vamos a tratar ahora y vamos a tratar de cuantificarlo pero igual que tenemos que cuantificar las pérdidas de megacalorías por el traslado lo vamos a cuantificar el traslado de fertilidad la contaminación de aguadas que hoy Emilio destacó es un hecho importantísimo en la zona norte la mejor forma de hacer aguadas sin duda siguen siendo las represas los tajamares cosa que en el litoral en zonas más intensivas sobre todo en suelos sedimentarios yo diría que son anacronismos o sea en campos donde hay fuentes de agua suelo que permiten en torracanerías donde hay energía eléctrica tener aguadas tajamares son un anacronismo ¿por qué? porque se llenan de sedimentos porque se contaminan con las deyecciones y porque son campos comparativamente más chicos donde se justifica mucho más distribuir el agua por procedimientos de hidráulica con canería pero vamos a destacar los puntos que están mencionados el otro ítem que surge como consecuencia de la distancia es el que también lo destacó Emilio es cómo se desaprovecha la pastura cuando el agua queda lejos casos extremos que todos conocemos es en los potreos grandes como hacían nuestros abuelos todos tenían acceso al arroyo pero el arroyo coincidentemente queda en el punto más bajo entonces se da que el punto más bajo donde además está la sombra donde además está el agua después hay que volver arriba a comer entonces si a la distancia le agregamos que hay una pendiente cuesta arriba evidentemente que el aprovechamiento del campo a veces salimos del verano y tenemos un desaprovechamiento de la pastura esto mismo que comentaba Emilio está graficado un poco más drásticamente con este punto de vista en una pastura donde hay una aguada en un extremo esto es muy esquemático la fertilidad mal representada acá se empieza a sustraer de acá y se concentra de forma perniciosa o sea de forma contaminante cerca de la aguada si es un tajamar y no está acercado adentro o sea peor todavía ensucia el agua y si no por lo menos hay un traslado de fertilidad de una zona a otra y eso pasa sea en un sistema donde es un potre único o donde hay subdivisiones como históricamente se empezó haciendo ahora se está dejando pero de verdad en la zona de pastoreo más intensivos se hace la faja con callejones ¿no? ¿qué pasa? acá además cuando se llega un bebedero pasa lo que hablábamos hoy los ganados se amontonan toman el 10% de los animales los otros vuelven a pastura entonces en vez de caminar 3 kilómetros terminan caminando 6 porque los animales dominantes se quedaron acá y están campantes entonces hay un traslado de fertilidad y en exceso para hablar algo de algunos números una pequeña referencia para repasar cómo es la distribución relativa de cada uno de los nutrientes principales dentro de la bosta y la orina siempre la orina tiene más nitrógeno sabemos pero también lo hay en la bosta fresca la bosta fresca tiene porcentualmente la mayor parte del fósforo y después volvemos en la orina más potasio pero también en la bosta el calcio y el potasio predominantemente en la bosta esto simplemente para un repaso esto es parte de un cuadro que yo le vi a un neozelandés una charla que dio en Pasos Evelinos hace muchos años que era mucho más completo y yo dije pero qué estamos haciendo digo ahí de verdad sin ponerle números tomé conciencia de la magnitud porque el cuadro seguía no lo vamos a extender en cómo se distribuía en un tambo normal toda la fertilidad expresada en este caso en nitrógeno en las excretas a partir de manejando solo el nitrógeno animal de 520 kilos qué pasaba con el ciclo de nitrógeno a partir de que comían no me acuerdo qué cantidad de pastura pero obviamente en Nueva Zelanda se sabe que normalmente en los tambos se comen grandes cantidades de pastura con alta hiponilidad de proteína por lo tanto de nitrógeno pero el dato que quiero destacar acá es y esto está referido a cualquiera de los nutrientes que los animales tanto de leche como de carne solo aprovechan el 12% de lo que comen el 88% se van las excretas orina y bosta entonces importa mucho donde cae esto o sea no es poca cosa o sea si solo aprovecha el 12% en los en los sistemas pastoreo convencionales hay pocas son pocos extractivos porque casi todos los nutrientes se reciclan igual son extractivos porque el 12% esto se va pero si nosotros le inducimos al animal a que se transporte de un lado a otro para tomar agua o para ir a la sombra entonces la distribución ya no es homogénea entonces es extractivo en una zona y en otras no ya lo pensó pero eso fue una charla que organizó con APROLE yo no quería entrar en esto perdónenme porque ahí hay muchos datos que importan y que en realidad se resumen acá a lo que vamos que siempre son un poco el modelo los nozolandeses no deberían ser nosotros deberíamos incorporar lo nuestro pero lamentablemente nosotros ya sabemos porque esto es fisiológico los animales retienen el 12% de los nutrientes ellos tienen cuantificado que entre el 40 y el 70% vuelve a la pastura de los sistemas más pastoriles y ellos entienden que entre la sala de ordeña y los caminos pierden un 6% ahora yo me pregunto en nuestros sistemas lecheros ganaderos pastoriles suplementados ni que hablar en los feedlots como son estas proporciones el feedlot es lo más extremo el 100% queda ahí me pueden decir no importa la ecuación económica me da la ecuación económica puede ser válida cuando toda la comida se compra pasamos raya y tiramos el 88% de la comida aunque haya contaminado que es un problema que se viene obviamente se está tomando conciencia pero desperdiciamos el 88% de la comida ahora si la comida de un feedlot es extraída de los cultivos de nuestro campo tanto en forma de silo como en forma de grano el 88% no vuelve se extrajo y no vuelve por lo menos no vuelve naturalmente lo podemos recomponer parcialmente y normalmente lo hacemos solo con nitrógeno fósforo y potasio a veces a veces con azufre pero no los micronutrientes ni la materia orgánica todo eso se queda en el feedlot pero volviendo a nuestros cálculos para asemejarlo a un sistema pastoril donde los animales van a tomar agua nosotros hicimos el supuesto de que los animales pasan 6 horas al día a veces puede ser mucho más yendo a la aguada o en la aguada si la aguada está en la sombra mucho más horas al día pero tomamos como que la cuarta parte de los nutrientes que los pasamos de nitrógeno fósforo potasio a fórmulas comerciales y resultó que en esas 6 horas perdíamos 18 kilos de urea 22 kilos de super a lo largo del año obviamente y 14 kilos de un componente de ternario que tiene potasio esto con una fuente de abrevadero donde el animal pasa la cuarta parte del día yendo o allí o sea que el esfuerzo de esto en realidad esto si lo agarramos de punto de vista académico científico se puede cuestionar tanto en el ejercicio que hicimos para las pérdidas de megacalorías llevadas a kilos de carne y esto que es la pérdida de fertilidad o traslado de fertilidad todos son datos cuestionables pero son nuestra mejor aproximación y invitó cualquiera a que saque mejores datos en base a la bibliografía lo que no podemos es no hacer el cálculo entonces volvemos a la importancia de la distancia en relación también a la pastura para hacer hincapié también hay cosas que mencionó Emilio el sobre pastoreo en torno a la aguada es su pastoreo que ocurre más lejos que también lo destacaba hoy que ocurre más cuanto más la pendiente la intensidad del pastoreo está reflejado por aquellos círculos concéntricos siempre perdón siempre está asociado a donde está la fuente de agua mucho más en verano y eso es lo que representa el dibujito la foto que teníamos hoy en condiciones extremas pero en todo el verano pasa así esto en realidad él nos está diciendo que lo que quisimos fue hacer una pérdida que le hicimos perdón la pérdida de energía y la pérdida de fertilidad la medimos hasta ahora en parámetros tanto de kilos de carne como en kilos como en kilos de fertilidad vamos a tratar de ponerlos en números estos números no los quise retocar porque en realidad para mí tienen vigente son del 2009 cuando el precio del kilo de carne era uno con dos kilos y el kilo y el fertilizante en dólares la tonelada de cualquiera de los tres fertilizantes que analizamos era mucho más barato o sea que hoy por hoy si nosotros afectamos lo que teóricamente se pierde con novillos de 300 kilos que caminan 300 metros por día con 3% pendiente en el terreno que representa 22 kilos de carne y el traslado de ciertos kilos de fertilizante lo llevamos a valor y nos da 26 kilos de carne 25 kilos de fertilidad 25 dólares de fertilidad perdón 22 kilos de carne en ese entonces eran 26 dólares ahora deben ser 30 y algo pero conservadoramente podemos suponer que representa 50 kilos de carne por tener la distancia no de 3.000 metros la distancia caminar 3.000 metros que puede representar la distancia de tener el bebedero a 700 metros pero yendo tres o cuatro veces al día y pasando unas seis horas al día en el abrevadero en el bebedero entonces me parecía que más allá del concepto que estamos acostumbrados a escucharlo había que poner unos números y creo que es bastante significativo hoy hablábamos de la termorregulación que estaba obviamente dada por la temperatura ambiente la cantidad de agua la calidad en donde está incluida la calidad y por supuesto la disponibilidad si no toma lo que necesita no llega a termorregularse pero esos factores si bien recién medimos pérdidas económicas debido a esa fertilidad y a pérdida de energía por caminar estos factores no los medimos hicimos de supuesto que cuando llega al agua tiene suficiente agua fresca y toma todo lo que quiere pero si no ocurre las pérdidas van a ser mayores tampoco medimos esas pérdidas que fuimos mencionando de ineficiencia desde el sistema de pastoreo y aprovechamiento del pasto tanto por desperdicio como por comer menos por estar más horas desplazándose entonces yo solo quiero destacar que cuando hablamos del agua pasamos revistas casi todos los componentes que mencionó Emilio estamos hablando de calidad de cantidad y luego yo hago mucho hincapié y es en eso que nos hemos dedicado los últimos 20 años en cómo realmente darle accesibilidad o sea hay que dimensionar cuánto se va a precisar de agua para un sistema de tanta carga animal para tales categorías para tales época del año para tales pasturas para tales suplementación pero ¿dónde va a estar ubicada? ¿dónde va a estar ubicada? porque si no vamos a tener aquellos costos ocultos yo no sé cómo estoy de tiempo y no quiero atenderme paso revistas muy rápido si quieren a cómo o los criterios generales también con algunos números en plata de implementar un sistema pero eso es optativo porque es como un segundo capítulo y ya hemos sido bastante largo eso es opcional no me ofendo si cortamos ya porque en realidad a mí lo que más me importaba eran estos conceptos tratemos de hacerlo rápido hasta dos horas más bueno es de la fuente de agua habló Emilio de la reserva que se requiere o sea nosotros tenemos que tener una fuente segura donde se acumula luego la distribución los bebideros y su ubicación todos puntos que hemos venido hablando pero para pasar rápidamente tenemos todas las opciones pozos, tajamares cantidad y calidad perdón una pequeña referencia cuando son tajamares tienen que estar bien dimensionados para que en la peor de las secas no nos falte el agua porque de verdad es como se hace la represa para riego para las peores situaciones porque si no tenemos el tajamar pero si se seca no nos sirvió y se tiene que mantener con calidad para eso alambrarlo y sacar agua para abajo en las zonas quebradas lo que se presta mucho donde hay buenos tajamares que se ponen con calidad se puede distribuir con cainerías aguas abajo y entonces se complementa un recurso barato de fuente de agua donde además las extensiones son grandes y es caro conducir luego pues está la fuente de pozos en general para sacar agua de pozos se necesita una fuente de energía cual es la clásica con molinos pero si tenemos electricidad obviamente va a ir sistema de bombeo por lo menos para poner un punto alto para que después se distribuya por gravedad pero puede ser un sistema de bombeo que mande agua a cualquier punto la reserva depende de la capacidad de reposición por eso decimos si hacemos un tajamar tiene que estar estumada la cuenca si es con un pozo en molino como sabemos obviamente que los días de viento no va a haber agua tenemos que tener una reserva muy conservadora en capacidad de tanque o si nuestra fuente de energía es eléctrica quizás no pero hicimos tanque muchísimos de los sistemas que hemos hecho en el país medimos afonamos el agua y decimos mira si además tenés aquella cañada aquella cañada no gastes en tanque gastar en distribuir que ahí es donde va a estar el verdadero retorno de tu inversión ¿para qué querés guardar agua arriba si está ahí abajo y solo la sacás con una bomba eléctrica? te falla dos veces al año te puede fallar un apagón alguna vez se rompió la bomba pero es la excepción por supuesto en un feedlot tenemos que tener otros recaudos pero en un sistema que hace 200 años funciona con aguadas bueno no precisás más que la corriente de una bomba para sacarla del pozo y después ver cómo se distribuye es lo que hablábamos si tenemos fuentes alternativas de agua el sistema puede ser menos exigente en cuanto a a tener un motor o tener un generador por si hay apagón etcétera en un feedlot no hay elasticidad hay que tener agua hay que tener buena reserva en lo posible dos bombas en lo posible un generador porque es inelástico un día sin agua y es una crisis gravísima esto es un caso de un feedlot donde hicimos instalaciones hace varios años obviamente que está la reserva es lo que decíamos es un sistema muy rígido esto ya es un sistema ganadero donde había una fuente de agua y de repente ven a un conocido delante de la mano que ve alguno pero ¿eh? pero ¿está con la camiseta de Raizo Paz? sí bueno pero no es menor esto la calidad del agua porque esto viene de un pozo por supuesto que nosotros todos conocemos los tanques que se empiezan a ensuciar hay que mantenerla las agas solo se previenen con un malla sombra o una tapa pero eso no es poca cosa el tema de la calidad y que sea fresca la oferta para distribuirla podemos manejar decíamos la energía eléctrica para impulsarlo a veces lo podemos hacer por gravea requiere un pequeño estudio hidráulico no solo para saber de dónde va el agua sino las cantidades o sea nosotros queremos llegar a todos lados con otro punto que mencionó Emilio con los caudales de reposición para los beberos correctos porque si no si falta el agua y los animales tienen que estar esperando perdimos gran parte del beneficio o sea tiene que estar dimensionado para que lleguen buenos caudales considerando la distancia la topografía y la demanda de la cañería pero tampoco queremos sobredimensionar la cañería cuando empezó trabajando esto me acuerdo que unos colegas me han dicho había ingenieros hidráulicos que estaban dimensionando el sistema y yo lo veía y hacían cosas así y cuando y claro porque les habían pasado el cálculo mirá tenemos 2.000 reces y cada animal toma 60 litros entonces dimensionan la conducción para llegar con yo que sé 150.000 litros a cada punto y en realidad los animales no van todos juntos al mismo tiempo es un sistema de sentido común la hidráulica se tiene que juntar con la agronomía y otras disciplinas que por suerte casi todos vamos cubriendo con un poco de experiencia se puede diseñar una red de agua corriente que cubra todo el campo esto fue un poco la conclusión que yo llegué a partir de aquella recorrida en aquella crisis que dije el Uruguay todo va a terminar teniendo pero esto yo digo me di cuenta que no podíamos darnos el lujo de tener pérdidas tan graves tarde o temprano el Uruguay va a tener que tener todos los campos una red de agua por supuesto cuanto más extensivo serán otros criterios no es lo mismo un campo de 800 hectáreas con una rotación intensiva agrícola ganadera y bueno que un campo ganadero de basalto superficial o mixto pero en realidad el concepto es igual porque los animales tienen las mismas necesidades entonces lo que hay que hacer son sistemas de distribución que estén bien pensados a veces se funciona por gravedad otras veces se instará una bomba esto lo mencionamos a veces basta con un tanque elevado que tiene una reposición de un pozo y de ahí se puede conducir por gravedad o se puede propulsar con una bomba pero vamos a hablar un minuto de los bebederos y su ubicación perdón si tenemos podemos hacer una red de agua que pase por todos los potreros y luego existe la opción de bebederos que es lo clásico o podemos que fue un concepto que fuimos desarrollando a partir de lo que veíamos en otros países que una vez que está hecha la red esto es como un alambrado eléctrico si la red cubre todo el campo después no precisamos tener 100 bebederos podemos tener si queremos 4 o 5 bebederos pero basta con tener hidrante donde se conectan bebederos portátiles y sobre eso fuimos trabajando para adaptarnos a las condiciones de este país donde no hacía falta hacer inversiones tan grandes en estructuras de tanques australianos y bebederos porque podíamos dar en un rotativo super intensivo con un bebedero solo o dos bebederos para todo el campo entonces desarrollamos ese concepto pero haciendo hincapié en dos o tres conceptos para que para un mismo tamaño de bebedero una misma cantidad de agua es mucho más eficiente un bebedero redondo que un bebedero rectangular el bebedero rectangular sobre todo si está compartido entre dos potreros propicia la dominancia animal propicia que vengan los primeros tres bichos dominantes y se paren enfrente del bebedero y nadie más puede acceder en un bebedero redondo por más que sea chico los animales acceden de forma radial primero más cabezas pueden tomar al mismo tiempo pero ninguno se puede poner tangencialmente impedir que los demás tomen entonces eso no es menor sí que el acceso sea fácil o sea que no hay fórmulas pero después podemos hablar conceptualmente podemos seguir resumir el mejor redondo y más chico puede ser cuanto por supuesto cuanto menos animales haya pero además cuanto más chica sea la parcela es decir volvimos un ejemplo cuando estaba cuadriculado que el campo que había una calle esa es la peor de las situaciones yo puedo poner un bebedero de 20 metros largo y tengo un rodeo de 200 vacas o 200 novillos y va a haber competencia aunque la reposición sea buena cosa que no siempre se da va a haber competencia porque los animales se ponen ahí y no dejan llegar ahora con respecto al tamaño importa mucho más que el bebedero esté incluso que la forma que esté adentro de una parcela y no afuera si el bebedero si hacemos parcelas de 2 hectáreas chiquitas pero el bebedero está afuera aunque esté a 20 metros y aunque esté levantada la varilla para que los animales entren y salgan cuando quieran perdón ya los animales salen todos juntos salen tienen un comportamiento gregario alguna vez alguno que sabía algo de biología me explicó es que el ganado no puede quedar solo porque tiene miedo a los predadores puede haber un teóricamente puede haber un puma puede haber un entonces cuando ven que todos salen él no quiere quedarse solo pregúntelos a las ovejas pero las vacas hacen lo mismo entonces si nosotros solo ese mismo bebedero lo ponemos adentro de parcela y no contra un borde preferentemente a 10 metros del borde que los animales lo puedan circular se acaba la competencia se acaba el estrés se acaba el apontonamiento por eso es lo que preguntábamos no importa mucho el tamaño la ubicación si es adentro de la parcela si es un potreo grande bueno está y la tasa de reposición obviamente si tenemos un pedero ahí pero pasa vacío o tiene que esperar que reponga que era lo histórico estamos fritos si por favor no igual es un poco mejor porque igual es radial el acceso igual es radial pero comparativamente es mejor que el rectangular pero digo el concepto igual se aplica pero ya el hecho de compartirlo inhibe parte del accionar natural de los animales nosotros instalamos esto esto es un detalle constructivo que en realidad siempre le dimos mucha importancia que los beberos tengan esta forma para no acumular gratuitamente mugre pero está es un detalle porque la gente que le da importancia a la calidad del agua sabe que sea en un feedlot o sea donde sea el agua se termina contaminando por supuesto por algas la lama pero también porque hay polvo porque a veces hay un animal que mete la pezuña ensucia con tierra entonces el agua limpia es diferente este es un bebero redondo que esto es clásico nosotros por supuesto cuando podemos ponemos esto los anuncios de las deces para los impulsieron y es el mismo concepto que estamos hablando les hacemos la entrada por abajo para que nunca el animal rompa el grifo bueno eso es toda una historia en realidad lo que nos importa es que esté bien compactado y que esté un poco alomado capaz que se vea acá este bebedero estaba sin buena reposición pero el bebedero lo que tiene que dar es un poquito alto ni no piedra como se ve en la foto a la larga la piedra rompe rompe patas rompe pezuñas entonces tierra compactada si hay tosca tosca y si no pero tampoco hace falta yo nunca pongo hormigón creo que es un gasto innecesario si puede ser si alguna vez si está así alomado el agua de lluvia va a resbalar la compactación de los animales suficiente el orín e incluso algo que pueda volcar queda compensado si hay un bebedero que rompió la boya y queda perdiendo y erosiona hay que reponerlo porque ese sí es un punto donde va a terminar aflojándose el terreno y demás ahí tenemos en un confinamiento de lecheras pero ven que los animales cuando tienen agua cerca no compiten esto es un tipo de bebederos esto tiene un metro de diámetro casi un metro de alto hay parecidos para adenares más bajos si ven esto tiene patines porque está pensado de fibra de vidrio no pesa nada pesa 15 kilos el operario lo tiene que poder trasladar de una parcela a otra y con una manguera lo conecta a un hidrante que está nuevamente a unos 10 o 12 metros con eso ese mismo bebedero le puede dar agua a 200 hectáreas haciendo que en cada una de las 20 o 30 o 40 parcelas siempre haya agua en vez de correr solo la maroma del eléctrico va y corre además el bebedero y esta es una foto que a mí me encantó pero me tomé como hacen los fotógrafos dos horas para esperar que hacían los animales a las dos de la tarde en un bruto sorgo ¿verdad? pero a las dos de la tarde en pleno verano nunca se acumularon más de dos o tres vacas o sea los animales cuando ven primero cuando están en una parcela relativamente cerca y saben que el agua está dentro de la parcela no compiten por el agua no pasan estrés toman miran si el baño ya está vacío van hay otro ejemplo el mismo ¿cuántas vacas? 400 400 vacas habían ese rodeo esos son ovillos estos son feedlot a campo es lo mismo solo que con un confinamiento con suplementación y los ganados siempre con el agua cerca ahí está esos son bebedrón más chicos que sirven para a veces al rodeo de menos 200 vacas si es en parcela basta con eso acá es para obviamente piquetitos ganado de cabaña pero no importa si un operario sabe que la mitad del fondo del campo tiene un lugar donde conectar en un hidrante agarra el caballo engancha levanta el bebedero y allí se va lo engancha y en el medio del campo tiene agua es un detalle de un hidrante funcionando y quedó el agua ahí están si todos los bebederos entran por abajo el animal no puede romper el enganche y el bebedero el hidrante que puede ser flexible lo metemos abajo de los eléctricos o abajo de los alambrados y si no cuando hay un campo de 200 hectáreas normalmente la red de agua cruza la hacemos cruzar por el medio que es el mismo ejemplo que hiciste vos una vez que la red cruza lo caro es la red después podemos poner N hidrantes y un potero de 200 hectáreas primero lo dividimos en dos o en cuatro con dos eléctricos pero después ponemos todos los hidrantes que querramos valen 50 dólares los hidrantes entonces podemos hacer todas las divisiones para que querramos para que el animal esté siempre con el agua adentro de la parcela y este es el agua que sale la gente cuando incorporan estos sistemas sale al campo y no digo si toman no sé pero que yo lo he hecho 150 años meto la cabeza en pleno verano claro es agua absoluta por supuesto que además se puede tomar agua de aquilidad antes acá no porque los animales ya han estado tomando es lo mismo pero conceptualmente y ya terminamos ahora si queda poco vimos los efectos colaterales de la distribución de agua en cuanto a manejo las pasturas el manejo del ganado la posibilidad de hacer todas las divisiones que querramos entonces el concepto es que una vez que nosotros hacemos que este potrero que tenía este es un campo chico ganadero pero de de Florida no esto es en en el límite entre San José y Soriano era un campo de que lo usaron donde estaba Elena Patrón Cardo Azul Cardo Azul hicimos un sistema después de 5 años que estuvieron manejando ganado sin agua y una vez tuvieron que sacar todos los bichos no por falta de pasto pues los bichos se morían de actinomicosis pues armaban en un charquito que era lo que le quedaba de campo tuvieron que sacar todos los animales hicieron el sistema una línea de agua pasa por el medio entonces en la mitad del campo hacen la faja y van rotando y no hay estrés ninguno ahí por ejemplo en este lugar se conecta el bebedero esto es una manguera un poco más larga un plastiducto que se conecta al hidrante se acababa de poner el bebedero si no normalmente los animales no se ponen ahí estaba la faja no había bebedero se puso y ahí vinieron todos a tomar el último capítulo una comparación o mejor dicho unos números de lo que representa la inversión en este tema porque cuando yo era joven nadie se cuestionaba hacer alambrados oye ya mucha gente como hay eléctrico pero yo tenía un amigo que quería poner un buesén y tenía todos alambrados de ley en los años 80 porque no había eléctricos y el agua tenía que ir al callejo porque no había forma de distribución hoy impusimos el concepto de que al igual que el eléctrico el agua se puede llevar donde se quiera pero entonces va un poco contra el viejo concepto la mayoría de las veces viene gente y me dice Pablo tengo este campo mirá no sé qué me está faltando agua en el potero 23 y 24 a ver explícame cómo es este campo es un caso real pero como mostraste tú puede tener 200 hectáreas o puede tener 4000 lo único que cambia es que este lugar si son 27 hectáreas está a 1500 metros del casco y si son 4000 puede estar a 7000 metros del casco o 10 en cualquier caso hay que contraponer la posibilidad de lo clásico que es hacer un nuevo pozo poner un nuevo tanque australiano poner 4 bederos y santo remedio se soluciona el problema acá o eso manejando números ya de casi 10 años pero que que en alguna manera el concepto sigue siendo válido representa primero una perforación luego un molino luego un taque australiano luego poner los 4 bederos y repartir entre los 4 bederos pongámosle 800 metros 200 metros para cada lado de bedero por gravedad que era lo que históricamente se hacía en general se ponían más cerca y esto en este caso concreto representaba hace 10 años una inversión de unos 15 mil dólares nosotros le decíamos o generalmente razonamos así parecido al esquema que tú planteaste ¿qué pasa si acá ya tenés agua y tenés luz eléctrica? nosotros a eso le llamamos el corazón porque en realidad es muy parecido al organismo humano o sea nosotros no precisamos cuatro corazones si tenemos un corazón que bombea mantenemos todos los órganos del cuerpo irrigados a partir de un punto y eso muy parecido cuando tenemos energía eléctrica y un pozo como la gente que puede atender que solo primero hay que terminar si el pozo atiende la demanda diaria de toda la carga animal no precisamos nada más que eso y después conducir y ni siquiera precisamos esta capacidad pero si llevamos el agua a este punto que era el objetivo primario solo que de camino la aprovechamos y le damos una cantidad de otros puntos entonces comparamos los números haciendo abstracción de la utilidad del beneficio de darle agua a todos estos caminos vamos a comparar llevar el agua hasta acá con respecto al manejo clásico y tenemos que hacemos 3.000 metros de conducción a 3 dólares el metro hidrantes pusimos 8 hidrantes en este cálculo a 50 dólares los beberos móviles le ponemos 2 a 250 dólares y nos da 10.000 dólares de inversión representó la misma solución de los poteros 23 y 24 solo que en el camino venimos a todo el campo y fue más barato y además agua corriente que no depende del viento no importa esto es un ejemplo pero es decir nosotros para cada situación no tenemos un cálculo hidráulico porque hay sistemas que tienen 15 15 kilómetros de red y son todos por gravedad y requieren un diámetro X en algunos lados generalmente son telescópicos empiezan de un diámetro mayor y terminan más fino y en los lugares más bajos más fino y a veces la sola energía de la gravedad ¿bajo tierra? no se sabe en realidad usamos solo el plastiducto virgen de norma antes había mucho recuperado y eso no es lo mismo usábamos PVC de norma que todavía no sabe la vida útil supera los 50 años pero todavía no se sabe porque no se degrada y el plastiducto es lo mismo el plastiducto se le llama el polietileno polietileno hay una marca que es plastiducto pero hay otras marcas pero cuando es de buena calidad no se sabe la vida útil que tiene nosotros manejamos no menos de 30 centímetros de 30 de 40 a veces la gente nos dice mira Pablo yo acá voy a hacer arroz voy a hacer no sé qué quiero tener un margen mayor y le damos la presentidad que nos pide un metro pero digo se carece un poco la instalación estos insisto son costos de hace 10 años pero no difieren mucho eso con todo pero hoy si hacemos una cañería de 2 pulgadas 50 milímetros el costo por metro va a estar en 3 dólares 50 o sea que no cambió mucho fueron bajando los costos comparativamente al resto de todos los insumos y los productos ecuarios por eso sigo usando números relativamente viejos entonces lo que tenemos que ver es la relación costo-beneficio los puntos de suministro la confiabilidad de la reposición la calidad del agua una sola referencia a perdón a un trabajo que hicimos fue promovido por nosotros pero en realidad invocamos al ministerio para que lo hiciera con una profesional experta en nutrición que lo hacía Piaggio hicimos en un tambo hicimos lo mismo en el sistema ganadero nunca conseguimos o el productor o los recursos en este caso se hizo con el prueba un estudio donde había 100 animales que tomaban agua unos tenían agua todo el tiempo disponible en la parcela y la otra mitad de la parcela con la mitad de rodeo solo tomaban agua en el momento del orden comían todo lo mismo y tomaban agua en el tambo en este ejemplo es un campo que se hizo ahí en el Mac Herrera en Florida se gastaron 75 dólares por hectárea estamos hablando del año 2001 el incremento de producción de grasa y proteína fue el 7% y vuelvo a la anécdota esto se presentó en el campo en el año 2002 se presentó en el campo hacía un calor que partía y estaba convocada la gente en plena seca a ver eso ¿qué pasó? empezó a llover torrencialmente fuimos a Florida la segunda parte esto casi no lo vieron se presentaron estos datos que lo presentó Lucía con todo el rigor estadístico porque había sido un año y medio de estudio con los valores de la liquidación de CONAPROL se vieron estos datos eran todos productores lecheros pero como estaba lloviendo a cántaros nadie le dio pelota pero nadie le dio pelota y yo me fui manso además nosotros estábamos teníamos una gran discusión en ese año 2001 con los productores lecheros me pasaba yo trabajaba el 80% para productores ganaderos porque sabían que en tales potreos no tenían agua y bueno hacían la instalación los lecheros decían igual vienen al tambo y toman y yo ¿cómo puede ser que los neocerandeses nos digan que un 20% incrementa la producción de leche? entonces hicimos el estudio gracias a la colaboración del ministerio con APROLE INEA y lo hizo un estudio neutro pero les voy a contar ese estudio dio que se hizo de nivel de inversión y la liquidación que se hizo con APROLE tres años después porque dijimos no basta con decir que la grasa y la proteína aumentó hay que decir ¿qué representó la liquidación de la leche? y recién cuando eso se hizo pudimos ponerle números y ver que en cada año cada vaca aumentaba a 50 dólares por hectárea solo por tener agua en la parcela y este incremento de rendimiento de 7% se obtuvo en un año que llovieron 1700 milímetros o sea para nosotros es el piso ese 7% de grasa y proteína ustedes saben que así se le guía la leche cuando tomó la gente conciencia de esto un día me llama Raúl Miller técnico eximio técnico del plan agropecuario que estaba en la parte de divulgación y me dice Pablo aquellos datos que presentaste no sé qué mirá esos datos fueron publicados por el PROBA que era del ministerio pero la autora es Lucía Piaggio con Álvaro García que es otro nutricionista un doctor veterinario de la facultad de veterinaria que es experto en nutrición entonces le digo pregúntale si te permite y nosotros le ponemos números y publicamos en la revista el plan ahora no tengo la revista la tengo ahí la publicación ahora me acabo de enterar que está todo publicado en internet porque si no les puedo decir ahora después el número y gracias a que salió la publicación los productos lecheros empezaron a ver los números y esto fue un par de años después de eso mientras tanto la verdad que los productos lecheros no le dieron mucha pelota y tenían 60 porque en realidad estos 50 dólares extra son después de amortizar la inversión en un año no hay nada nada ninguna cosa de manejo ni nutrición que dé gratis 50 dólares por año porque esta instalación es gratis y en realidad como decía un amigo una vez en una charla me dijo un popelca que tenía me dice Pablo vos sabés por qué la gente no invierte en agua porque es gratis y además porque las vacas no hablan yo le he agregado otra cosa y además porque muchas veces los productores en verano están en Punta del Este no se acuerdan y no ven lo que están sufriendo los bichos por no tener agua pero además insisto porque la gente no ve los costos ocultos por eso mi esfuerzo fue en destacarlos en un sistema ganadero la cosa no difiere mucho en este caso le pusimos una inversión también por esa época esto fue más adelante la inversión en vez de 75 daba 85 hoy pero estamos hablando de sistemas bastante intensivos de que permiten distribuir agua bastante un sistema muy intensivo puede llegar a 120 dólares pero no muchos más o sea que si miramos con lo que eran los precios de todas las cosas desde hace 10 años el agua no aumentó y después instalado sigue siendo gratis solo un poco de fuente de energía los costos operativos son insignificantes en un campo de 350 hectáreas con el retorno que hablábamos solo en relación a los gastos de energía y dejar de perder fertilidad por tener agua mejor distribuida le podíamos asignar 51 dólares por hectárea año lo que en 350 hectáreas nos da 18 mil dólares de retorno cada año con lo cual en dos años amortizamos la inversión y a partir de ahí tenemos 18 mil dólares de incremento o 50 dólares con solo algunos de los aspectos mencionados de beneficio que trae la buena introducción de agua fresca en el campo en resumen todo lo que dijimos y varias veces el animal sin agua baja la producción si camina mucho para ver baja la producción baja la fertilidad de la pastura sobre pastorea sectores o pastorea otros pero este es el punto creo que importante y esto en realidad vengo peleando con eso hace 20 años y creo que ya tuvo un impacto grande a nivel del país porque hay mucha gente que hace lo mismo que hace instalaciones con mejor o más calidad con menos calidad con mayor estudio con mayor pienso pero en realidad el concepto de que el agua se puede distribuir lo impusimos con éxito y hoy es un concepto totalmente asumido pero en realidad tuvimos que remarcar la posibilidad de solucionar que haya agua corriente en todo el campo y en cada uno de los campos del país es solo una cuestión económica como lo es hacer una pastura conviene o no conviene como es cualquier otra inversión lo que pasa es que hay que inventarlo en la cultura y nosotros le damos la cultura a nuestros padres en el siglo XIX ir a la cañada después que pusieron alambrados en algún caso poner un molino poner un tanque poner un... ahora no digo esto no invalida hacer alguna aguada esto hay que poner pienso esto es ingeniería en algunos casos una cosa ahora si insisto podemos por defecto caer en esta situación o podemos pasar a esta claro acá me van a decir hay una pastura todo lo que quieran obviamente no había la seca en esta pastura que había en la foto anterior pero insisto si hay esta pastura y no hay agua no sirve de nada si el agua queda a tres kilómetros no sirve de nada esa pastura hasta que no tenga agua adentro lo que decías tú no se va a usar entonces va nosotros vamos a hacer la pastura no nos olvidemos de ponerle agua porque vamos a gastar 300, 400 dólares en la pastura más los 500, 600 dólares que tengamos ganado arriba por hectárea y que mancheteamos no digo mancheteamos porque puede quedar mal porque no todo nadie puede hacer pero siendo doble por hectárea para hacer una mejora fija que dura 30, 40 años que después de instalada tiene función a gratis que es un cambio estructural para siempre un cambio un campo que tiene agua bien distribuida o que no tiene agua no es que valga distinto de punto de vista inmobiliario se maneja distinto y produce distinto y da una seguridad bastante más que un seguro Bueno, creo que terminé no sé si...